Ahí sola, no hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven Loba que se va, toa, toa, que se enrolla y se desenrolla Y ahora, Brian Floyd Saludos Hola Pero que tienes, un recuerdo de promoción Pero ustedes son de grupo, saluden, ¿no? Hola, profesora Joaquín, Joaquín, ¿qué estás acá ahí ahora? Joaquín Tengo que pagar una extorsión que me están extorsionando, causa, me van a matar, causa Me van a matar Pi, pi, pi ¿Qué toca ahora? Te mando ¿Qué es eso? alán Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Qué toca, Juan? ¡Puéntame la cámara, pejuevo! ¡Puéntame la cámara! ¡Tu filtro! ¡Ahí está tu filtro, pejón! ¡Mira tu filtro! ¡Me da tu cámara! ¡Me da tu filtro todo, wey! ¿Qué? ¿Qué toca? ¡La caga! ¡Tútoría, tútoría! ¡Ah, no quiero! ¡Ah! ¿Por qué no ha visto? ¡Ah! Ahora toca tutoría. La subdirectora nos ha dado un material que precisamente tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? ¿Ya? ¿El enamoramiento? ¿Así? ¿El enamoramiento? El enamoramiento... ¡Jeje, guay! ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Yadela, Yadela Ay, a la boca, idiota Joaquín, tú ¡Grabá, grabá! ¡Qué guapo estás! ¡Qué hambre, Dios mío! ¡Gordo! ¡Ay, eso estará! ¡No es justo! Cuéntanos, ¿cómo así tú empezaste? ¿Qué pasa, causa? Tú eres observadora en los detalles al mirar a un chico La verdad es que te pones enamorados La verdad, él es el más observador que yo El es el más observador que yo Dime, dime Él es más observador que yo ¡Es más ansioso! Está bien, brofe ¡Aquí está! ¡Oh! 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 Ahora toca ir a la biblioteca ¡A dormir! ¡Lo de siempre! ¡No! ¡No! ¡Primer recreo! Ahora toca el recreo de Primero y segundo y tercero ¡Primero y segundo! ¡Primero y segundo! ¡Primero y segundo! Ahora que nos toca Un curso puedes Sin tecnología Vamos a hacer nuestro aire acondicionado ¡Aquí está! ...ya vieni! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Primero y segundo! ¡Vamos! ¡Primero y segundo! ¡Primero y segundo! ¡Lo he hecho! ¡Obra y segundo! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!